Políticos también han hecho un... Sí, ¿sabés qué? Hitler también ganó con los votos de la gente. Y era altamente popular. ¿Pero vos estás comparando al gobierno local con Hitler? Mirá, no necesariamente a este, sino digamos los últimos 70, 80 años de historia argentina. ¿Te parece comparable eso? Sí, claro, porque en Argentina se instauró un régimen fascista. ¿Cuál es la lógica del régimen fascista? Digo, porque también hay que entender que Perón no nació de un repollo. O sea, el problema arranca en la década del 30 con el golpe del 30, del cual Perón también fue parte. Y que admiraban a Mussolini, igual que Hitler. Entonces, mirá... Fuerte eso, ¿eh? No, bueno, pero mirá cuál es el punto. Bueno, digo, es la realidad. O sea, salvo que quieran volver a reescribir la historia. Entonces, a ver, el punto es el siguiente. ¿Qué es un régimen fascista? Suponete lo siguiente. Vos te pones de acuerdo, vos un empresario pedís que te protejan. ¿Sí? Del comercio exterior. ¿Por qué? Porque, digamos, es más fácil seducir al político para que te proteja que ganarte el favor del consumidor en el mercado día a día. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué es lo que aparece? Aparece el empresario asociado con el político. Donde el empresario... El empresario y el político... ¿Empresario qué es? ¿Un empresario dinosaurio? Claro, es un empresario que caza en el zoológico. Es decir, vos le cerrás la economía, no compite. Entonces, ¿quiénes somos los salames que están adentro de la jaulita? Nosotros que pagamos altos precios por bienes de baja calidad. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué te encontrás? Que ahí hay una asociación entre los políticos y los empresarios que perjudica a la gente. Entonces, mirá esto, porque esto te explica, desde mi punto de vista, la aparición del peronismo. Suponete lo siguiente, vos estás pensada en la década del 30, ¿no? Entonces, vos te das cuenta que un empresario, ¿qué incentivos tiene a pagarte un salario alto? Ninguno. Si total, lo que está cazando en el zoológico. No necesita tener el mejor capital humano, no necesita ser competitivo. Lo único que necesita es estar bien con el político, ¿sí? Y obviamente que hay intercambio de favores para que no tenga que competir. Entonces, vos, como trabajador, te ves perjudicado frente a esa situación, ¿qué haces? Te vas a otra empresa. Entonces, otra empresa te pagaría un salario acorde a tu productividad, acorde a tu capital humano. Ahora, ¿qué pasa si la otra empresa también es un empresario? También está en la lógica fascista. Es decir, que todo se va estancando. Claro, ¿cuál es el problema? Hoy, si vos no te gusta, te vas del país y te vas a trabajar a otro lado. En esa época, vos tenías un montón de empresarios aliados con el gobierno. ¿Y cuál era la consecuencia? Que la gente no tenía forma de escaparse. Pensá que quizás se había pasado tres, cuatro meses en un barco hasta llegar acá, en un mundo que, digamos, estaba sumamente convulsionado, al borde de una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Vos quedaste atrapado. Al quedar atrapado, la alianza entre políticos y empresarios perjudicaba a la gente. Y eso Perón lo vio con claridad. Y dijo, bueno, vamos a darles cosas a la gente. Y ahí nació el peronismo.